Venga, vamos a hacer otra vez la zona 4. Jugamos con todo personajes que tiran desmoralizaciones y bajar la moral de los enemigos. Nos hemos puesto en la rama de trampas. Las trampas cuestan menos. Los asedios tienen dos semanas menos de tiempo las trampas. El precio de las trampas son más baratos. Me pueden vender mejores trampas en la semana 20. Y las trampas tienen un 20% de que tengan multiacción al principio de la mazmorra. Después, cada vez que derrotan a un monstruo, les da un 10% de probabilidad de tener trampas mejoradas en las siguientes trampas. Y después le he puesto un rango aquí al dron objetivo, que un 20% de que también aplica a terrorizado. ¡Vamos! Vamos a poner el mono de fuego. Este, que baja moral. ¿Vamos a bajar moral? Pues ala, a bajar moral. El mercado. El mercado. El mercado. El mercado. Vamos a ver si hay... Vamos a mejorar las trampas. Vale, ya no tengo dinero. Lento. Vamos a saquear. Tengo un artefacto. Las quemaduras hacen menos 30 de velocidad. Venga. Venga, vamos a ver. Monstruo y oro. Pues vamos allá. Vale, este golpea a todos con Yolo al final. Tiene la pasiva esa. Un poco coñazo, eh. Es mejor. Lo que es súper lento. Es mejor. Sí. Va a ser el mejor. El robot está bien. Aquí recuperan... Ah, se quitan dos magos. Vamos. Ostras, anda que las trampas al final. Muy bien. Tiene la pasiva. Que se hagan. Tiene la pasiva. Ajá. Yolo. los sangrados yo creo que es el mas roto es el mas que el fuego porque no les he tirado implica un mago se le ha tirado estrés ah tienen que estar afectados por un mago si este no lo he quemado ay no era el primer ataque si esta es el que ya no era el que van no era el de frente el suelo es ese el que le he tirado y está y 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 se muere solo la y 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 delante 35 de moral rebota hacia el héroecito detrás de los objetivos y la moral de este último está por el objetivo y 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 No tengo los talentos de los mechas ahora mismo, son de trampas todo. Gracias por ver el video.